¿Cuándo viene la época de la crisis económica de 2001 a 2002? Tuvimos que prácticamente quedarnos solos, teníamos solamente 3 empleados y bueno, estábamos a la espera de cualquier novedad que se oyera por cuestiones de trabajo. Luego de la salida de la convertibilidad empezamos a tener un tipo de cambio mucho más favorable, la economía empezó a transformarse y nosotros también empezamos a evolucionar, tecnificarnos y bueno, siguiendo un poco las políticas económicas, tratar de invertir en tecnología para ser más competitivo, puertas afuera y puertas adentro. Emprendedor industrial generalmente cuando vas a, ibas a un banco y le decían mira, quiero hacer una inversión porque quiero emprender algo, quiero producir algo nuevo, quiero evolucionar en lo que estoy haciendo, te trataban de suicida. Hoy por hoy ya los bancos, hablás de un emprendimiento industrial, ya te dan apoyo, te ofrecen herramientas, hay herramientas que bajan desde el Estado hacia los privados y desde los privados hacia la industria. Y bueno, ya hoy se cambió el concepto y esa es la idea, ¿no? Yo creo que uno teniendo un país netamente productivo puede llegar a tener, digamos, muchas más herramientas, no solamente para crecer uno como industria, sino también como para dar mayor cantidad de empleabilidad. Teníamos un país donde te decían armate un depósito, importa y distribuí y hoy estás teniendo un recurso genuino que es el trabajo nacional. El trabajo nacional es el motor y el recurso genuino que va a tener el Estado para luego administrar sus políticas económicas, ¿está? Lo que es asistencia social, asignación universal por hijos, tener yo más cantidad de empleados, poder pagarles mejores salarios. Para nosotros esto es una década ganada porque nosotros pasamos de ser una industria importadora para pasar a ser una industria exportadora, que ese siempre fue nuestro sueño.